Buenas tardes hermanos, damos inicio al rezo del Santo Rosario. Rezaremos en primer lugar por los que se unen a esta transmisión en vivo y por quienes rezarán después en la grabación. Por las personas que les debemos oración, familia, amigos, conocidos. Y los que nos siguen en redes sociales para que Nuestra Madre Santísima con su intercesión nos ayude a vivir la voluntad de Dios cada vez con más generosidad y alegría. Por nuestras necesidades espirituales y materiales. Por nuestros hermanos difuntos, de nuestra familia, amigos, conocidos. Por los más olvidados, por los más necesitados de la misericordia de Dios. Y por los difuntos que mueren sin oración en cualquier parte del mundo. Por las personas que sufren falta de salud, falta de trabajo, falta de hogar, falta de alimento, incomprensión, soledad, desesperación y demás necesidades que Dios sabe tienen en el alma o en el cuerpo. Por la jerarquía iglesiástica para que el Espíritu Santo les asista abundantemente y guíen a la Iglesia Católica según el corazón de Jesucristo en buen pastor. Por las autoridades civiles de México y del mundo entero. Para que guíen a los pueblos que se les han confiado por caminos de paz, justicia y verdad. Por los países que están en guerra. Por la paz del mundo. La conversión de los petadores comenzando por la nuestra. Y por los exorcistas mexicanos y del mundo entero. Para que el Espíritu Santo les fortalezca y lleven a cabo su misión a ejemplo de Jesús en liberador. Ave María purísima, sin pecado concebida. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador padre y redentor mío. Por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas. Y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones próximas de pecado. Confesarme y cumplir la penitencia. Confíame y perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Los misterios que vamos a meditar el día de hoy son los misterios gozosos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio gozoso, la encarnación del Divino Verbo. Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Virgen bendita, concédenos en recibir con fe la palabra de Dios y permanecer humildemente dóciles a su gracia, que nos hará fecundo en frutos de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que muera en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados Corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo Misterio Gozoso La Visitación Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu seno. Virgen bendita, concédenos el llevar a Cristo a nuestros hermanos con la solicitud de la caridad y celo de la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El misterio gozoso, el nacimiento de Jesús. María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Virgen bendita, concédenos pobreza de alma para recibir a Cristo y darle todo nuestro amor. Padre, Nuestro, cuyo es sinceris, santificetur nomentum, ad venian reinem tum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Padre, Nuestro, en cotidianum, la novis odie, et imite novis de vita nostra, sigut et nos imitimus de Vitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, se libranos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedictus fructus ventris tu y yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu y mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostre, amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Sicutera in principio, et nunc et sempre, et in secula seculorum, amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Virgen bendita, Madre nuestra, te rogamos ofrecernos al Señor con un alma pura y presentarnos un día en el templo de su gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ella y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y del puratorio, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas. Quinto misterio gozoso, el encuentro de Jesús en el templo. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros. Virgen bendita, concede a todos aquellos que buscan a Cristo, el encontrarlo en su santa iglesia, ya es que busquemos sin cesar su rostro en el templo de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados Corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Oh Soberano Santuario, Madre del Verbo Eterno, Libra, Virgen del Infierno, a los que rezamos tu santo rosal. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen del Cielo, con una muerte dichosa. Y darnos pureza de alma. Tú que eres tan poderosa. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros. Cristo, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Señor, ten piedad de ellas y de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Jesucristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, Ten piedad de ellas y de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de ellas y de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de ellas y de nosotros Trinidad Santa, solo Dios Ten piedad de ellas y de nosotros Santa María Ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por ellas y por nosotros Madre de Jesucristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Sin Mancha Madre Virgen Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Venerable Virgen Laudable Virgen Poderosa Virgen Misericordiosa Virgen Fiel Espejo de Justicia Rueda Por Ellas y Por Nosotros Trono de la Sabiduría Rueda Por Ellas y Por Nosotros Causa de Nuestra Alegría Rueda Por Ellas y Por Nosotros Vaso Espiritual de la Gracia Rueda Por Ellas y Por Nosotros Vaso Digno de Honor Rueda Por Ellas y Por Nosotros Vaso de Insigne Devoción Rueda Por Ellas y Por Nosotros Rosa Mística Rueda Por Ellas y Por Nosotros Torre de David. Ruega por ellas y por nosotros. Torre de Marfil. Ruega por ellas y por nosotros. Casa de Oro. Ruega por ellas y por nosotros. Arca de la Alianza. Ruega por ellas y por nosotros. Puerta del Cielo. Ruega por ellas y por nosotros. Estrella de la Mañana. Ruega por ellas y por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por ellas y por nosotros. Refugio de los pecadores. Venezuela, ruega por ellas y por nosotros. Consuelo de aficidos, ruega por ellas y por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por ellas y por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por ellas y por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por ellas y por nosotros. Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los confesores Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado Reina subida a los cielos Reina del santísimo rosario Reina del mundo Reina del purgatorio Reina de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdona no yo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Tente a misericordia de ellas y de nosotros Señor Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar Las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oh Dios que cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección nos consiguió los premios de la vida eterna Te rogamos nos concedas que meditados estos misterios en el sacratísimo rosario de la bienaventurada Virgen María imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen Por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Extrahumil le súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén Dulce Madre, no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Cúbrenos con tu bendito manto Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado Al rezo del Santo Rosario Que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima Los bendigan abundantemente Gracias por ver el Padre, el Espíritu Santo Gracias por ver el Padre, el Padre